Muy contento con este acto de firma de convenio, agradecida a la municipalidad y al señor intendente, al señor Marcelo Bermúdez. Y el convenio es para trabajar tanto con el centro de día, la salita de Buquerroldán, y los vecinos para trabajar en la huerta comunitaria, para contener a las familias y ayudar especialmente a los vecinos de Buquerroldán. Y veníamos como muy ansiosos de poder conseguir este espacio, que es súper importante porque en el barrio no contamos con estas tierras. Entonces es un proyecto bastante más amplio y bueno, por eso estamos tan contentos. En este caso es un proyecto que tenemos en conjunto entre el centro de salud de Buquerroldán, el centro de día de salud mental pertenecer, que funciona en las instalaciones de la comisión vecinal, y la comisión vecinal como parte, es la pata territorial del proyecto. El proyecto lo pensamos en el año 2016 y necesitábamos un terreno para poder desarrollarlo. Esto también está en convenio con el PRODA, el programa provincial, que sería quien nos aportaría la cuestión técnica, pero bueno, con la municipalidad necesitábamos esta pata, digamos, que era sustancial, que moera la tierra. En este sentido veníamos con gestiones hace ya más de un año, en un terreno colindante a la comisión vecinal, que sería óptimo para poder hacer este espacio de huerto. Es buscarle sentido social a la tierra. Entonces cuando nosotros empezamos a desentrañar qué es un sentido social, y el sentido social tiene que ver con lugares de socialización, de educación, como puede ser una vecinal, como puede ser una biblioteca, pero también pueden ser espacios de salud como es este caso, donde vamos a darle a instituciones que tienen como objetivo promover la salud y llevar adelante actividades terapéuticas, un terreno de 400 metros cuadrados para que allí puedan, por ejemplo, llevar adelante una huerta. Y entender que la salud también no solo tiene que ver con, como decía Pechi, con antibióticos o con acciones directas en el cuerpo de la persona, sino por su entorno. Y tener un entorno saludable hace también a la posibilidad de que esa persona se sienta mejor. Y es por eso que encontramos en esta explicación el sentido social para poder entregar esta tierra a la comisión vecinal para que pueda ser incorporado al proyecto que lleva adelante el centro de día a pertenecer y el centro de salud que rola.